...nos acompaña. Ellos son Línea 33 y llevan dos años dentro de la música. ¿Y qué esperáis de ella? A ver. Pues todo. La fama, éxito, muchos discos, una compañía discográfica multinacional. ¿Cómo llegasteis a formar el grupo? Pues hace dos años, Carlos, la batería, y yo, pues decidimos ya estar en otros grupos, ¿no? En otras formaciones y hacer nuestra propia música, hacer nuestras propias composiciones, ¿no? Y grabar unas maquetillas, ¿no? Mandarlas a las compañías discográficas y... Hemos pillado una independiente y aquí estamos. ¿Y el nombre cómo surgió? Porque es difícil. Es una larga historia. Tenemos una larga lista de nombres y al final nos quedamos con este. ¿Y eso de coger una guitarra al hombro y saltar al mundo de la música? Caray, hay que pensárselo, ¿no? Por supuesto que pensarlo es muy difícil y todas las puestas están cerradas y... Muy difíciles, en verdad. Pues yo os deseo mucha suerte. ¿Nos presentas el primer tema? Sí, el primer tema que vamos a hacer es Pijomanía. Además que, por cierto, es el primer single que vamos a extraer de nuestro EP, Esto es Hollywood. Y espero que os guste mucho. Pues animo. Suerte cuando queráis. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!